A cuatro meses de la desaparición de la bebé Dailín, el abogado y los padres de la menor exigen al Ministerio de Gobierno y a la Policía priorizar el caso con el fin de dar con el paradero de la bebé que fue el raptado el pasado 23 de diciembre de 2021. Hacemos un llamado al Comandante General de la Policía, al señor Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y a la Fuerza Especial de la Lucha por el Crimen para que le puedan dar la prioridad necesaria a este caso. Nuevamente le pido al Ministro de Gobierno que me colaboren, que me colaboren más con las investigaciones, con el asignado al caso también. Los padres de la menor reciben ayuda por parte del Gobierno, de la Policía y otras instituciones mientras viven en la Ciudad de La Paz hasta obtener noticias sobre Dailín. Agradecemos primero la colaboración del Ministerio de la Presidencia, quien ha podido entregar algunos artículos a Gregorio y a Wilfredo para que ellos puedan tener algo de respaldo y puedan utilizar en su día de vivir. Gregorio y Wilfredo, los padres de la menor, quienes son de la provincia Bolívar de Cochabamba, siguen en La Paz buscando a su hija y no pierden la esperanza de encontrarla. Nosotros nunca vamos a designar y nunca vamos a perder la esperanza de no encontrarla a mi hija. No, sí, vamos a estar de pie, sí, vamos a estar caminando. Todo el momento esperamos a mi hija, pero hasta ahora no hay, pero solo queremos eso. Ayúdenme, por favor. La policía habilitó la línea 7741-4877 para que la población brinde información sobre el paradero de la menor.